Esto que estamos viendo, esto no es un arresto, esto es un secuestro. Exactamente. Es un secuestro porque, mira, llegaron un grupo de hombres y mujeres sin identificación, sin uniforme, sin presentar la orden de un juez, sin leerle sus derechos a la jueza, ignorando el amparo que ella traía y que presentó. Es decir, la jueza Angélica Sánchez no fue detenida, fue secuestrada. Esta escena solamente la puedes explicar en un país con una dictadura. Esto te recuerda a las detenciones que se hacían en la Unión Soviética, que se hacían en la dictadura de un Pinochet. Es un orangután. Es el peor gobernador que tenemos en México. Penúltimo. Primero es Cuauhtémoc Blanco. No, 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 no. Porque Cuauhtémoc Blanco, o sea, es malísimo, es brutísimo, es pésimo gobernador, pero no hace tanto daño como este. No, correcto. Uno, dos. No compares el tamaño, el poder económico, el PIB que tiene Veracruz con el de Morelos. Con respeto, ¿no? Y lo que está haciendo este señor, como bien dices, con el aplauso del presidente, entonces se siente empoderado. Claro. Y mandar traer a la jueza como la trajeron, como la agarraron con su hija, que tenía una suspensión. Vean esto, carajo. Esto es en México, año 2023. Esto fue en la Ciudad de México, ayudado por Titina Sheinbaum, y ¿cómo se llama la jefa de la policía? No, 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 no. La secretaria. No, 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 la fiscal. Por la fiscal. La fiscal. Ernestina Godoy. Esa. Sí. ¿Usted quiere grabar? Ah, me voy a grabar. A ver. Nada más, por favor, dices así. Por favor, no. A ver. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Por eso, dicen que no. Ya la he checado así. Suéltame. Suéltame. No. Suéltame. Suéltame. Por favor. Me está llevando a la policía. No es ningún abuso. Nada. No es un abuso. Nada más. Me está llevando a la policía. Como si me está llevando a mi mamá. ¿A dónde la está llevando? ¿A dónde la está llevando? Estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando. Por favor. ¿A dónde la está llevando? Tenemos que ir a llevar. Sí. ¿Y cómo? Esto que estamos viendo, esto no es un arresto. Esto es un secuestro. Exactamente. Es un secuestro porque, mira, llegaron un grupo de hombres y mujeres sin identificación, sin uniforme, sin presentar la orden de un juez, sin leerle sus derechos a la jueza, ignorando el amparo que ella traía y que presentó. Imagínate un amparo. Es decir, la jueza Angélica Sánchez no fue detenida, fue secuestrada. Esta escena solamente la puedes explicar en un país con una dictadura. Esto te recuerda a las detenciones que se hacían en la Unión Soviética. Sí, sí. Que se hacían en la dictadura de un Pinochet. Eso es lo que te recuerda. Cualquiera de nosotros puede estar en riesgo en cualquier momento en la calle de detenerte bajo lo que sea. Y detenidos por individuos que son absolutamente, no tienen ninguna identidad y que están abusando del poder. Pero hay otra cosa que hay que decir acerca de la buena carta que tú presentaste, Carlos. A ver, ¿qué es lo que le molesta realmente al gobernador de Veracruz? Es lo mismo que le molesta al presidente López Obrador. El que una jueza tenga la voluntad de defender la autonomía y la independencia del poder judicial. Eso es lo que les molesta. Lo que está en el trasfondo de esta detención es que la jueza se ha opuesto a acatar los caprichos y el voluntarismo del señor gobernador. Tiene bajo su control a la presidenta del Tribunal Estatal. Tiene bajo su control a una serie de jueces locales. Uno de ellos, por cierto, que ayer le dictó sentencia de un año y que además ignoró o más bien impidió la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas para que estuviera presente como testigo. Las audiencias se han hecho a puerta cerrada. Entiendo, Javier, que esto en contra de la ley porque tienen que ser públicas, sin medios de comunicación, ¿verdad? Sí, sin medios. Entonces, fíjate, toda la cadena de violaciones a los derechos de esta mujer. Yo no sé si la liberación que hizo del supuesto o real delincuente haya sido conforme a derecho. Yo no lo sé. Eso yo no lo sé. El Universal dice que el acusado hizo XY en X lugar. Exacto. Ese lugar no estaba el acusado y está comprobado que estaba en León. O sea, por eso la liberó. No pueden acusar a este tipo porque está en León. Ella debe de haber tenido razones de carácter técnico jurídico, no sé aquí, Javier, que nos diga, para haber liberado a esta persona. Pero independientemente de esto, la forma como se detuvo a esta juez y con el pretexto que se... Porque además de toda esta lista de violaciones, hay una lista de mentiras inventadas por el gobernador para justificar su detención. Hay versiones incluso de que hubo una primera detención de ella en Veracruz y se le detuvo acusándola de haber disparado a un grupo de policías. Imagínate, fue la primera. Cuando además se ha dicho que a ella la obligaron a disparar para tener una razón de detención. Entonces, fíjate, el cúmulo de arbitrariedades de un gobernador, que absolutamente yo agrego a todos los calificativos que le has puesto, es un mediocre acomplejado, que no ganó la elección si no fuera porque fue arrastrado por la popularidad del entonces candidato López Obrador. Mira, y miren, así como le hicieron a la jueza, fue exactamente el mismo proceso con Alejandra Cuevas. Iba en su coche con su hijo, llegan camionetas sin órdenes de aprehensión ni madres, la sacan del coche idéntico que a la jueza y vámonos a la cárcel. Aquí sí hay algunas diferencias, porque mira, aquí voy a hablar un poquito más como abogado. Lo que pasó con, se llama Angélica Fuentes, la jueza, ella trae una suspensión. A ver, la acusación... Angélica Sánchez. Angélica, perdón, Angélica Fuentes, perdón, Angélica Sánchez, perdón, Angélica Sánchez, ella ya trae una suspensión. El gobernador está muy enojado porque ordenó la liberación de alguien que se supone que es un criminal. Yo no voy a prejuzgar si lo es o no lo es. Pero no es que ella lo haya ordenado, ella acata el mandamiento de un tribunal colegiado, ¿ok? Ella lo había aprendido, había ordenado su aprehensión. Pero llegó un colegiado y dice, no, está mal, hay que dejarlo en libertad, no me queda de otra. ¿Qué es un colegiado? Nada más explícanos. A ver, hay jueces de distrito, hay tribunales colegiados de circuito, o sea, que son magistrados, pueden ser tribunales unitarios, que como su nombre lo indica, es un solo magistrado para ese tribunal, y colegiados son tres magistrados. Y luego tienes los ministros de la Corte, que actúan en salas o actúan en pleno. Por cierto, al rato vamos a referirnos al día de hoy de la Corte. Entonces, el magistrado es una instancia superior de apelación, ¿ok? Y entonces, de ahí viene la orden para Angélica Sánchez, para liberar a este cuate. Se pone como loco el gobernador, pero ella obtiene una suspensión para que no le hagan nada. No obstante eso... A ella. A ella. Viene a la Ciudad de México, me dijo Jorge Triana, estuvo con ellos en la comisión permanente. Sí, en el Senado. Le echaron porras en la comisión permanente, en la sede del Senado. Ahí está asesinada la comisión permanente. De ahí sale, se va con su hija a un hotel y tal, y llega a la unidad antisecuestros, cabrón. ¿Qué tenía que ver esa? ¿Qué tiene que ver la unidad antisecuestros? Y con todo y la suspensión me vale de madre. Y va para adentro. ¿Y sabes a quién venía a venir entre otros cosas? A la ministra Piña. A la ministra Piña. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro. Tenía una cita con la ministra Piña. Sí, así es. ¿Por qué con la ministra Piña? Es decir, ¿qué anda de barbera? La ministra Piña, al tiempo de ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, el órgano de administración y control de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Hacía mucho caso, venía mucho al caso su visita a la Ciudad de México. La prenden, la levantan, se la llevan. ¿Ayer qué fue lo que ocurrió? Como bien dices. Y aquí tengo, aquí tengo el posicionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. Estaba acompañando a la jueza y dice, al declararse privada la audiencia por la detención de la jueza Angélica Sánchez, no se permitió la asistencia de los medios de comunicación, ni del alto comisionado de la ONU, que solicitó observar el juicio con base en el principio de publicidad. En el sistema penal acusatorio que nos rige actualmente, esto tiene que ser abierto y público. Bueno, el juez de control, espérate, antes de que hubiera una vinculación a proceso, ya la habían condenado a un año de prisión preventiva justificada. Es decir, si está vinculada a proceso, ya la habían dictado prisión por un año, carajo. Pero ayer el juez de control determinó la vinculación a proceso, ahora sí por primera vez, de la jueza por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es eso? Bueno, yo no conozco la tipificación de estos delitos en el código penal. La fe pública es la que tiene un notario, por ejemplo, ante mi vista, en mi presencia, me presentan dos documentos que son igualitos, la tesis de Yasmín Esquivel y la tesis del otro cabrón que antes. Por falsificación. Bueno, está diciendo que ella falla su fe pública como impartidora de justicia y entonces seguramente por eso la están acusando. Pero luego dice tráfico de influencias, que me digan de veras cómo van a demostrar que hubo tráfico de influencias en estos casos. Pero por lo pronto dice y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria sin abrir debate sobre la medida cautelar de prisión preventiva. Reiteran y ratifican la prisión preventiva. No oficiosa, justificada, o sea, a juicio del juez de control para que se quede un año en prisión en lo que se siguen presentando pruebas contra ella. Esto, aquí y en Rusia, no solamente es un secuestro, cabrón. Esto es una acción violenta del Estado mexicano. Y digo del Estado mexicano porque nada de esto podría estar pasando sin la anuencia de López Obrador. Luego dicen que no íbamos hacia una dictadura. Si no hemos llegado a una dictadura, es gracias al Poder Judicial precisamente, cabrón. Pero esto es absolutamente aberrante y digno de un gorila. Y si no te miento la madre como mereces Cuitláhuac García, es porque me tienes bloqueado en Twitter. No, pero ¿quién se te está viendo? Por eso. Si me han pensado, si lo ven hoy ahí en la parroquia, tomas un café el pendejo, díganle de mi parte que se va mucho al carajo y que no sea cobarde que me desbloquee de Twitter para decirle sus verdades como merece. Pero te voy a decir también por qué está haciendo esto Cuitláhuac. Primero, tiene un régimen de terror en Veracruz. ¿Se acuerdan de la detención de José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico del Senado? Gente de Monreal. ¿Eres el secretario técnico? Sí, sí, cercano a Dante Delgado, que también que lo aprendieron. Es decir, bueno, ¿se acuerdan de esta reforma que hizo a la ley local en Veracruz? Ultrajes contra la autoridad. Ultrajes contra la autoridad. Y con ese pretexto tiene a una serie de enemigos políticos metidos en la cárcel. A presos políticos. Imagínate, un delito que se llama ultrajes a la autoridad. Está persiguiendo a una reportera, está persiguiendo a una periodista, Claudia Guerrero, por reproducir... No, 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 se llama igual, homónima. Por reproducir o dar información que no le gusta al gobernador. Entonces, es un tipo arbitrario que, además, mira, yo creo que ha sido... Tú lo dijiste bien, Carlos, es decir, es uno de los gobernadores peor calificados. El penúltimo. El penúltimo peor calificado. Es decir, has hecho un gobierno absolutamente mediocre, cero resultados en todo, en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en lo que tú quieras. Cero inversiones. Pero yo creo en esto, fíjate, en esto también hay una cosa, aparte de que el señor es alérgico, como lo es su jefe político, es alérgico a la división de poderes, ¿no? Es alérgico a la autonomía del Poder Judicial. Pero yo creo que también hay una cosa. Yo creo que este cuate ya no sabe cómo quedar bien con el presidente. Está imitando exactamente lo mismo. Así como el presidente trae una campaña en contra de los jueces autónomos, en contra de los ministros. Bueno, mañana, después de esta resolución que pueda haber en la Corte, ojalá invalidando totalmente el plan B, vamos a ver lo que le dice mañana López Obrador a los ministros. Pero toda esta campaña que trae López Obrador en contra de la ministra Norma Piña, él lo está trasladando a Veracruz, con la única intención de quedar bien con el presidente, porque frente a los pésimos resultados que ha dado como gobernador, pues seguramente busca tener algún lugar, alguna posición política, se está acabando el sexenio. Y seguramente está comparando alguna posición política en el próximo gobierno, que ojalá que no sea de Morena, pero le están apostando a eso. Perdón, oye, Juanito, ponme lo de Milenio para que lo explique Javier, por favor. Porque el Milenio sacó, dice, juez pide que se retiren los defensores de la audiencia de Angélica Sánchez en Veracruz. ¿Qué es eso en español? Lo que estaba leyendo hace un momento. Es decir, que no estén presentes personas ajenas al juicio, hacerlo a puerta cerrada. Pero los defensores... Están hablando, yo creo que también, mira, dice, representantes de la oficina de la ONU, que tampoco estén. Es decir, ¿por qué ha habido organizaciones ciudadanas? O sea, no son sus abogados personales, ¿sí? Porque ahí dice, decidió que los abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública y los representantes de la oficina de la ONU fueran retirados. Que es lo que dice el cómic. No son sus abogados. Ellos sí pueden y deben estar con ella presentes en todo momento. Son quienes la están acompañando. Exactamente. Es un arropamiento. Y tampoco hay que perder de vista al juez de mierda que puso a la cárcel a su colega. Por eso... Por órdenes del gobernador. Por eso, pero... Sí. Bueno, pero tienes razón. Aquí también hay una gran corrupción. Un pinche corrupto de mierda, perdón. Y perdón que diga estas palabras que ya me iba a decir. Pero estamos hablando, Carlos, del sometimiento de los jueces. Es decir, el gobernador tiene sometido a una gran cantidad de los jueces locales, empezando por la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le enoja? Que haya una juez que se atreva a actuar de manera independiente. Eso es lo que le está castigando a Angélica Sánchez. Y los otros jueces, bueno, pues están totalmente al servicio del gobernador. Ahora, ¿la ley no dice que si estás sentenciado tres años o menos? No, dos años. Dos años puede salir. O sea, dos años. No puede estar en prisión más de dos años sin sentencia. ¿Y se los jueces cumple? Nunca. Nunca. A ver, si la pregunta es si los delitos por los que se le acusa a Angélica Sánchez merecería prisión. Ese es algo que algunos expertos han... Ese es el tema. Que aquí lo que estás hablando es que la medida cautelar es prisión preventiva justificada, no oficiosa. ¿Cuál es la diferencia? Oficiosa es de a huevo. ¿Por qué? Perdón por mi francés. Porque así lo dice el artículo 19 constitucional. Estos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa en lo que se desahoga el juicio. Ok. Todavía no te sentencio como culpable. No te declaro como culpable. Apenas vamos a iniciar el proceso. Pero hay indicios de que tú eres un presunto responsable, hombre, presunto responsable de la comisión de este delito. Y como pienso que o puedes evadir la justicia, te puedes pelar o eres un ser verdaderamente peligroso, entonces ordeno la prisión preventiva oficiosa porque así lo dice la ley. Pero hay otro caso que la ley no dice que es oficiosa, pero queda a juicio, perdón por la redundancia, a juicio del juez de control, el que diga si vas a estar o no en prisión. Es un poco lo que le pasó a Jorge Luis Lavalle, mi amigo ex senador de la República, acusado por los dichos de Lozoya y decían, ah, bueno, estás acudiendo muy bien a la audiencia por tu propio pie, qué buena conducta procesal has tenido, ex senador, como muy bien. Pero, te están señalando, fuiste senador, tienes una red política seguramente muy potente, tienes recursos económicos, quizás te puedes pelar del país, entonces, a mi parecer, te vamos a tener que meter a prisión preventiva, justificada en lo que se desahoga tu juicio. El juicio no ha iniciado siquiera, él ya salió de prisiones de septiembre, afortunadamente, pero estuvo un año y cinco meses en prisión preventiva. Esto queda criterio del juez y, como bien dice Beatriz, si es un juez honesto, hay una gran cantidad de jueces honestos que están yendo ya en contra de la prisión preventiva oficiosa. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente condenó a México diciendo, ni prisión preventiva, ni arraigo domiciliario. Esto va contra los derechos humanos fundamentales. Aquí les vale madres, aquí el presidente quiere que incluso el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa aumente, ¿ves? Entonces, para ellos, tener más gente en la cárcel, por ese tipo de razones, es la persecución política. Es persecución. Es persecución política, hombre, no le busquen por otro lado. Es una perseguida política la juez. Y del Río Virgen estuvo 177 días. Pero estás hablando de un integrante, si no un senador, si el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, preso 177 días. Sin que se le probara absolutamente nada. Entonces, bueno, mira, porque además, bueno, exactamente los expertos en todos estos días han dicho, entre otras cosas, que los delitos por los que se le acusa no merecería cárcel. Pero, por el otro lado, también entiendo que hay un problema de extraterritorialidad. Es decir, porque cuando una policía local viene a prender a alguien fuera de territorio, entiendo que tienes que hacer un comunicado a las instancias locales. Sí, porque jurisdiccionalmente no eres competente. En este caso, a la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Quiénes agarraron, esas chavitas que agarraron a la jueza, ¿de dónde son? De aquí de la Ciudad de México. ¿Y en dónde trabajan? Es Guardia Nacional las que lo detuvieron. Fíjate, quien detuvo a la jueza, y eso se supo después, fue Guardia Nacional, es decir, una instancia federal. La unidad de secuestros de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional la que la detuvo. Pero una Guardia Nacional lo mismo, sin uniforme, sin identidad, sin identificación. Es decir, unos verdaderos desconocidos llegaron a detener a la jueza. Y alegas, oye, yo tengo aquí una suspensión, espérame tantito, tú no me puedes detener. Me vale, guárdate esa masa. Y ya nos vamos a ver. No, impresionante. Para, a ver. Y luego el presidente le dice, yo apoyo, está actuando bien, hasta que Veracruz tiene un buen gobernador como Cuitláhuac García. Y el otro feliz de la vida. Les recuerdo que es el mismo desgraciado, como tú lo pusiste en tu carta, el mismo desgraciado que trajo un ataúd o un par de ataúdes a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las fotografías de la ministra presidenta Norma Piña y del ministro Alberto Pérez Dayán. No tiene madre. Eso no es una apología de la violencia. Una Guardia Nacional que no ha sido capaz de contener al crimen organizado. Cero. Claro que no. Porque tiene órdenes de no actuar. Ah, pero sí la usan para detener arbitrariamente a una juez que se atreve a dar una sentencia con absoluta autonomía. Y además, insisto, cumpliendo un mandamiento judicial, cosa que no hace el gobierno de la República con todos los mandamientos judiciales que le caen del pueblo. Bueno, y a ver, nada más, el público también lo está preguntando. Este, ¿qué sigue? O sea, la ministra y la Suprema Corte de Justicia la pueden armar de todos. Sí, claro. Porque no han hablado. No, sí, la propia Norma Piña ya se expresó en contra de la forma en que fue, claro, apresada. Porque es miembro del Poder Judicial. Pero ese juez le vale madres al que dijo no entra nadie. Claro, porque además hay que entender la lógica. Yo vengo de un estado de Puebla. Por cierto, saludos paisanos. Gracias por su cariño. Me sentí muy... Oye, no sabes cómo ven en Puebla nuestro programa. Así que de veras, muchísimas gracias. Gracias. Todo, cariño, cariño. Qué chula es Puebla. Bueno, pero los que conocemos la lógica local, también sabemos el poder que tiene un gobernador por encima de los otros poderes, por encima de los medios de comunicación, por encima de los empresarios. Sí. Eso es cierto, es una realidad. Y no estoy diciendo que Veracruz sea el único caso, o Cutlavo García, el único caso. No, hay una tentación muy grande de que el poder, el gobernador, es alguien que controla todo. Sí. El instituto de transparencia, todo. Es un dictador local. Sí. Este, lo que pasa es que... ¿Cómo explicarte? Antes eran atascados, sí. Sí, pero no tamburos. No, bueno, no, no. Además, ¿sabes qué me caga de este, de Cutlavo García? Entre otras cosas, que quiere imitar al presidente. Sí, exacto. ¿Qué tal hablarla? Yo también. Ella de así la manita también, ella de un pendejo igual, y así como que no. ¿Por qué crees que vino a traer a Taúdes ahí a la corte? Pues para acá. Para acá, es un corrista de Claudia Sembam abierto. Y lo que está buscando es una posición en el gabinete con Claudia Sembam. Tienes toda la razón. Oye, y a propósito de porras, y esto ya vieron que el primero de julio el presidente está citando a un gran mitin ahí en el Zócalo para conmemorar su quinto año de triunfo y los 30 millones de votos que obtuvo. Ah, pero ya condicionó el evento, ¿eh? Dijo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!